El profesor Alejandro Simoni es nuestro próximo entrevistado y con él dialogamos sobre las actividades que realiza MIF y que en Corrientes él es el responsable, él es el titular. Bueno, hola Roxana, ¿cómo te va? Bienvenido de vuelta y gracias por compartir con nosotros todo lo que son las técnicas de entrenamiento y todo lo nuevo que la escuela va incorporando a través de los distintos intensivos para poder llegar así a la gente y no solamente a la gente, sino para que los alumnos tengan una capacitación y una actualización constante. Hoy en este intensivo lo que hemos largado y faltan todavía tres intensivos más, es lo que nosotros llamamos entrenamiento funcional o Functional Fitness. Es una nueva modalidad que realmente hoy es una tendencia como son otras, pero realmente nosotros queríamos tratar de abarcar esto porque realmente es un pedido y una necesidad que nuestros alumnos y el público en general nos va pidiendo. ¿Tiene tanta intensidad como muestran las imágenes? Sí, en realidad el entrenamiento funcional es un entrenamiento de corto tiempo, por eso que tiene mucha llegada, o sea, de poco tiempo, pero a la vez también, con respecto al objetivo, al ser de poco tiempo, normalmente suele ser un poco más intenso, pero no quiere decir que no se pueda dosificar esa intensidad a los distintos objetivos que cada cliente o cada grupo va buscando a través de sus entrenamientos. ¿Cómo marchan las actividades de la escuela MIF que la sede en Corrientes la tenés vos? Bueno, el MIF, gracias a Dios, 2018, realmente la escuela todos los años nos va sorprendiendo porque realmente tiene un crecimiento que a nosotros realmente nos pone muy contentos porque cuando comenzamos con esto, Roxana, éramos muy poquitos y realmente... ¿17 años atrás me decías? 17 años que realmente hoy ni nosotros mismos podemos creer el tiempo transcurrido y lo que hemos pasado en todo este proceso para traer acá a Corrientes y al Norte los programas de formación, ¿sí? Pero realmente la escuela este año viene, como siempre, tratando de aplicar nuevas tendencias y nuevos tipos de actividades que son hoy realmente una necesidad. Finalmente, ¿quién no se enganchó en el mes de marzo? ¿Puedo hacerle ahora o ya cupos cerrados? No, estos son lo que dimos hoy, son tres intensivos de un curso de Functional Training, pero el próximo va a ser en junio. En este caso, no, porque son cursos que comienzan como son cortos, ¿sí? De un mes o de tres meses, tienen que tratar de alargar el primer día. No quieren decir que se puedan acercar para ver cómo podemos hacer para que esta gente podamos ubicarlo en otros grupos, ¿sí? O en otros talleres de formación para poder así seguir con ellos su formación, ¿no? Pero así como también en este intensivo, en la parte de Funcional, hemos largado con este tipo de actividades, en los próximos meses la escuela tiene otras actividades que realmente van a ir convocando otro tipo de actitudes y de querer hacer con respecto a los alumnos. Hay que estar atentos entonces. Hay que estar atentos y como siempre, Roxana, acercate al gimnasio para que puedas darte toda la información necesaria en lo que vos necesites como profesional.